Señor Por que tú doy que te falta Que tu agua pegue el cielo Es que no puedo vivir Oigo tu corazón Oigo, tu corazón Yo no puedo vivir Oigo tu corazón Y ahora soy la razón en mi vida Y eso que llevo Volviendo de las himanías Omelio a sus volví a un amor Nuevamente lo cantamos deciendo Y a su palgarte Como el aire en que despido Porque tú no te has hecho andar Como la voz de que te sienta Es una mujer no me pensas Porque tú eres una mujer no me pensas Pero no es una mujer no me pensas Porque tú eres mi corazón Dame conmigo la razón de mi vida En el corazón de mi amor Cuando me haces caída Con el corazón de tu amor Cuando me haces caída QuHay algo que haces caída Dame conmigo la razón de mi amor Cuando me haces caída Con el corazón de tu amor En el desierto Es que no puedo vivir Porque tú eres la razón de mi suciente Pero no puedo vivir Porque tú eres la razón La razón de mi vida La razón de mi amor Tu arreglo me sirve el tiempo La razón de mi amor Me hace falta Como el aire que eres libre O como tú me hace falta Porque tú eres la razón Es que no puedo vivir Porque tú eres la razón La razón de mi vida La razón de mi amor Guárdame así, cariño Una razón, por favor Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!